Eugenio Martínez Vega, coordinador de la campaña estatal a la gubernatura del estado de Guanajuato de Alma Alcaraz, y Miguel Ángel Armenta, coordinador jurídico de la campaña, denunciaron el desvío de recursos de gobierno del estado por casi un millón de pesos para pagar publicidad de Meta o Facebook para la campaña de la candidata del PAN al gobierno de Guanajuato, Lidia Deniz García Muñoz Ledo. En rueda de prensa, el vocero estatal dijo a los medios de comunicación que la candidata panista a la gubernatura, Lidia Deniz García Muñoz Ledo, ha gastado 889.107 pesos en anuncios de Facebook para promover su imagen en redes sociales. El vocero estatal fue tajante al mencionar que no le permitirían al gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, seguir metiendo las manos en el proceso electoral en curso. De ahí revisamos quién era esta empresa, que es un proveedor de gobierno del estado, que está ligado totalmente como en los casos anteriores que ya habíamos visto, ya habíamos puesto denuncias, recuerdan, contra un influencer, ya habíamos puesto una denuncia que no habíamos hecho pública de la campaña de Adriana Rodríguez y ahora esta, pero digo yo creo que ya, ya es hora de ponerle un tatequieto, ya regresó de Asia, ya viene harto de sushis el gobernador, entonces que se ponga a trabajar por los guanajuatenses y que saque las manos de la elección nuevamente. No las quiere sacar, nosotros nos vamos a ir hasta el fondo, hasta el fondo en las denuncias del desfío de recursos públicos. Martínez Vega señaló que todas las pautas de publicidad de la candidata panista se han pagado por Dirección Empresarial del Bajío SC, empresa proveedora del gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, una empresa que según dijo, tiene un amplio historial de contratos con el gobierno de Guanajuato y afirmó que saben que el gobierno panista de Guanajuato ha estado financiando la campaña de la candidata del PAN y por eso se han presentado las denuncias correspondientes. En dicha rueda de prensa también se informó que se ha denunciado un caso similar contra la candidata a senadora del PAN, Adriana Rodríguez Vizcarra, porque la empresa EMR Group también le ha aportado recursos y tampoco se encuentra en la lista nacional de proveedores. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer. ¡Gracias!